Somos un diamante, este es nuestro mundo Siente este flow, hoy, espléndido Como un diamante azul, fabulosas y perfectas Nuestro mundo es tan cool, con cualquier mente no conecta Como un diamante azul, somos algo inalcanzable Espléndidas, espontáneas, únicas y personales Fíjese así, chic, chic, chic Solo aquí, chic, 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 follow up Nada, nada, nos dé el chic, chic, chic Somos todo lo que ves, como estrellas a brillar Y no quieres entender, es que si no lo ves, no lo ves Somos todo lo que ves, solo hay que pertenecer Y no quieres entender, es que si no lo ves, no lo ves No lo ves, no lo ves Como un diamante azul, divinas y fascinantes Nuestro globo es especial, tanto que puede notizarte Como un diamante azul, ángeles de belleza Esto no es frivolidad, nuestro touch es la sutileza Chicas así, chic, 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 solo aquí, wow Nada, nada, no se tiene, chic, chic, chic Somos todo lo que ves, como estrellas a brillar Y no quieres entender, es que si no lo ves, no lo ves Somos todo lo que ves, solo hay que pertenecer Y no quieres entender, es que si no lo ves, no lo ves No lo ves, no lo ves Como un diamante azul, está todo en latitud Nadie entra en nuestro tune, no lo ves, no lo ves Aunque quieres entender, nunca lo podrás hacer Porque no lo ves, no lo ves Por más que lo intentes Chicas así, chic, 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 solo aquí, chic, chic Nada, nada, no se tiene, chic, chic, chic Somos todo lo que ves, como estrellas a brillar Y no quieres entender, es que si no lo ves, no lo ves Somos todo lo que ves, solo hay que pertenecer Y no quieres entender, es que si no lo ves, no lo ves No lo ves, no lo ves 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 No lo ves